un pollito está nuestro amigo de la croida está un pollito y un principiante y a ver denle lista comenzamos en 3 2 1 va comencemos comencemos vamos 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 tranquilo gente ya saben ya ya saben atrás simplemente hay que estar atentos nada más y seguir más persistiendo y nada más quedan varias partidas y que tranquilos entre como jugador ya bueno encuentro esta vez como jugadores ya pues me olvide ponerme observador pero bueno vamos a entrar y como os voy a voy a jugar no importa con ustedes voy a jugar voy a entrar a jugar con ustedes a ver a ver vamos vamos a ver ahora vamos a jugar con ustedes de todas maneras parece que sin querer oye que es acá tú ay 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 ya saben muchachos si vengo un hat con un valero o una persona en un programa este ilegal por favor avíseme graben el tema de una foto de todas maneras para poder sancionar a esa persona de todas maneras vamos 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 a matar vamos vamos a dar vamos a dar vamos punto muerto acá está ya se viene parece ahí a ver vamos a ver nada si no voy a salir efectivamente como saben yo no yo no me entro como observador para poder conversar con usted digo para poder conversar con ustedes pero esta vez se me escapó de las manos y me olvidé por distraerme me olvidé de ponerme observador pero bueno igual no se preocupen de todas maneras de todas maneras ahorita lo el siguiente empanado observador para poder seguir conversando con ustedes de todas maneras Así que tranquilo, tranquilo, tranquilo Ay, 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 chico ¿Qué haces, Fabio? ¿Qué haces, Fabio? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, Fabio, tranquilo, Fabio Ay, 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 ay Vamos, vamos, muchachos, vamos, vamos, vamos Vamos, equipo rojo Vamos, equipo rojo, se está quedando, vamos, vamos, vamos Tranquilo, muchachos, van a poder ingresar todos Así que tranquilos, tranquilos, no se preocupen De todas maneras poder ingresar, no se estresen, muchachos Recién estamos comenzando, así que no digan que no pueden Cuando sí Ay, no me di cuenta Por estar mirando Justo entraba uno ahí Vamos a surcar ahí para nuestro amigo Fabio Ay, Fabio, si no me equivoco, a ver A ver, a ver, ahí Rebota Ahí, vamos, 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 vamos Veo disparos, a ver Acá creo que aparezca uno, pero no aparece A ver, vamos para este lado ahora Vamos, vamos, vamos Vamos, equipo rojo, no se quede Vamos, vamos, vamos Nos estamos quedando No hay nada A ver, vamos, vamos Nuevamente, vamos A ver Vamos, 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 vamos Muchachos, tranquilos Ahorita terminó la partida y vamos a crear otra vez la sala A ver, vamos, vamos, vamos A ver Saludos A ver, saludos A ver, saludos A nuestro amigo Christian Nos está pidiendo saludos Saludos para ti amigo Christian Te pido ahí A ver A ver, vamos, vamos Yo de acá les ayudo a bajar Uy, granada A ver, ahí estoy bajándole algunos un poco de vida Así que aprovechen ustedes y terminan de rematarlo ahí a gente Para que puedan ganar De todas maneras A ver, siguen, siguen, ahí siguen, siguen Ya se me acabaron las balas Vamos, ustedes pueden Queda un minuto Vamos, vamos, vamos A ver Con pistolita No aparece nadie Bueno, bueno Vamos A ver, vamos Vamos, vamos, vamos A ver cómo van Cómo vamos Cómo vamos Nuestro amigo de la Croy va a ser igual Que No está mejor que yo Al menos se ha matado a dos A ver Va a nuestro amigo Saiyan Vegeta Nuestro amigo Starmines También hay pase que se van a llevar Vamos, vamos Nuestro amigo Guasón Está cerca Vamos Me está hasta tres Vamos, vamos Aún se puede Vamos, vamos Vamos, vamos